Porque es tu amor lo que me inspira Son tus cuerdas lo que me llevan Porque es tu amor lo que me inspira Jesús, lo que llena mi vida Fueron tus cuerdas de amor Fue tu poder que conquistó mi corazón Y me llevó a refugiarme en tus brazos Buscando tu rostro, tu compañía siempre a diario Y fuiste tú quien con tu mano me atrapaste Me diste libre plenitud y hoy vivo Meditando en tus palabras Y en mis caminos, en mis acciones, no fallarte Y siempre viviré para cantarte Y nunca yo quiero apartarme Buscaré de ti, de tu amor, de tu fragancia Tu calor es mi canción Yo siempre viviré para cantarte Y nunca yo quiero apartarme Buscaré de ti, de tu amor, de tu fragancia Tu calor es mi canción Porque es tu amor lo que me inspira Son tus cuerdas lo que me llevan Porque es tu amor lo que me inspira Mira Jesús, lo que llena mi vida Viste tu vida y tu sufrimiento Moriste por mí en mi silencio Me quebrantaste, tú me llenaste Me transformaste, tú me limpiaste Y libre como palomas en el viento Y vuelo, yo siento tu cielo Vivo completamente en tu reino Completamente en tu gracia, en tu cielo Y siempre viviré para cantarte Y nunca yo quiero apartarme Buscaré de ti, de tu amor, de tu fragancia Tu calor es mi canción Yo siempre viviré para cantarte Y nunca yo quiero apartarme Buscaré de ti, de tu amor, de tu fragancia Tu calor es mi canción Porque es tu amor lo que me inspira Son tus cuerdas lo que me llevan Porque es tu amor lo que me inspira Jesús, lo que llena mi vida Daré mi vida a tu servicio Y seré canal de avivamiento Y viviré para entregarme Escucharé tu grande amor, tu corazón Y volaré en tu fragancia Hasta llenarme Descansaré sobre tus brazos de amor Y correré junto a tu lado Yo venceré, sé que me amas Me tomarás intensamente Y llevarás en tu poder todas mis cargas Libre tu calor, tu compasión Tu grande amor Soy libre como palomas en el viento Y libre fueron tus cuerdas de amor Fue tu poder que conquistó mi corazón Yo habitaré, nunca miré Te buscaré, te llamaré eternamente En tu presencia viviré Tú eres refugio para mi alma Eres descanso, mi paz y calma Porque es tu amor lo que me inspira Son tus cuerdas lo que me llevan Porque es tu amor lo que me inspira Jesús, lo que llena mi vida Porque es tu amor lo que me inspira Jesús, lo que llena mi vida Desde la gran comisión récords Rubi Rodríguez Martelo Lenguaje celestial Fueron tus cuerdas de amor Fue tu poder que conquistó mi corazón Fue tu poder que conquistó mi corazón LaSO